hola hola sean todos bienvenidos una vez más a mi canal y sean bienvenidos todos y todas a este nuevo vídeo que les estoy llevando especialmente para cada uno de ustedes que siempre está ahí apoyándome dejando su like gracias se los agradezco de todo corazón va y miren que ahora venimos con un vídeo más o se están a preocupar con la pelo sólo cambiando lectura jamás pasa pero como ahora ya la cama es un poquito grandecita entonces los que tenía ya no le queda entonces ahora me toca que buscarle otro así es que va y miren es así como está lo de la foto así es y el que tenía pues hay que lavarlo y dije no pues no puedo estar siempre solo de lavar y poner porque miren que esos días ha estado lloviendo bastante bastante y la ropa no se seca miren a lo mejor no es tan gruesa que se veía la tela me gustó estaba otro pero era como más color así va era un color como más claro vamos a ver cómo le queda y dice que es supuestamente de dos metros aquí se lo voy a meter bien aquí a este lado para que quede súper bonito yo creo que así va pero bien que así lo vamos a poner y es bonito y es bonito que les queden así como colgando este va a quedar no tan también este que se diga presionado porque no es tan largo a lo mejor quizás esto es de mejor de comprar cuando uno compre si de estos asuntos es de comprarlos como quizás de 2.40 al sol vale mira aquí ya lo presionamos bien vamos a meter esta punta aquí porque cuando abrimos la puerta queda aquí entonces traba esperemos que no se salga está bien bonito me gustó ahora faltan las almohaditas no se salga no se salga vale ahora faltan las almohaditas ahora he pensado lavar esta ropa de cama pero no hay agua y el clima podemos decir no está tan perfecto que se diga para estar mojando las ropas no se salga La que hace pupa rompa. Y la otra nena. La que hace pupa rompa. Y la otra nena. La cortina. Ahora se ve mejor. Vaya, ese como quedo. Les voy a mostrar. Miren. Ese es como quedo. Quedo bonito. Me gustó. A mi me gusta bastante las cosas floreadas. No se. Pero miren quedo corto. Pero. Peor es nada. Que bonito. Vaya es que miren estos. A veces lo que tienen. Es que se deslizan. Se deslizan bastante. No quedan. Uno los pone. Y ellos están va de. O sea se bajan. Y todo eso. Y hay unos que a veces hasta. Topan abajo. Pero ahí lo acomode bien. Al lado de la pared. Para que no se vaya a deslizar. Pero me gustó porque. Ahora se ve un poquito más diferente. Las almohadas. Las almohadas se sienten cómodas. Y esto. Miren así es. A lo mejor lo que mi mami manda hacer. Es de. Les queda el revuelo hacia abajo. Y trae elástico. Pero yo el que había mandado hacer. Es porque no le quedaba esta cama. Entonces. Se lo quitamos. Y ahora por eso. Fue a buscar este. Para ver. Cómo. Nos iba. Y no quedó tan mal. Ni tan bien que se diga. Porque. Quedó cortito. Cortito. Miren qué chico. Qué chico. Vean. Vean. Lo del nylon de la cama. Si no es lo que hicimos quitar. Se lo dejamos ahí. Para que tenga aún más protección. De la cama abajo. Y todo. Porque cuando uno mete el drapeador. Pues para que no tope ahí. Sino que tope en lo del nylon. Gracias ahí por siempre. Estarme apoyando en el canal. Se los agradezco de todo corazón. Gracias. Por. Todo su amor y cariño. Que me demuestran. A través de los comentarios. Y. Vista. Y el apoyo. Con los anuncios. Y hacerle la atenta invitación. Que si no estás suscrito. A que se suscriba. Y que sea parte de. Aventuras de Kenia Vlog. No se vayan a perder los videos que vienen. Siempre les digo. Voy a estar tratando la manera de. Estar manteniendo lo del canal. Con videos. E incluso ese que a veces cuesta. Porque cuesta. Pero también. Siempre digo. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y aquí vamos a estar dando el todo por el todo. Para siempre estar. En lo que es. Subiendo videos. Aunque sea dos. O un video al día. Pero ahí vamos a estar. Así es que bendiciones a todos. Cuiden. Se les mando un fuerte abrazo. De. Desde aquí. Del salvador. Bendiciones para cada uno de ustedes. No importa de donde usted me vea. Así es que gracias ahí. Por apoyarme. Amén.